Bueno, pues está aquí Almudena con nosotros hoy también, por volver otra vez al primer seminario. Estamos intentando con este foro darle respuesta a todo lo que surgió allí. Entonces, y hablamos una cosa también de las que hablamos mucho, fue de la cuestión de redes, de hacer redes y de unirnos en redes. Entonces, nosotras que además somos socias de la red española de teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública, o sea, la Agencia Andalucía de Instituciones Culturales y el Teatro Central, somos socios de esto. Y, bueno, pues se nos ocurrió que sería interesante el nuevo proyecto que ha empezado ahora a elaborar la red, que es el Observatorio de Género, pues que lo presentarán aquí. Qué mejor sitio para presentarlo, ¿no?, que aquí. Y para ello, pues ha venido Almudena, como, ¿cómo se llama eso?, como representante. Como representante de la comisión. De las conservas. Sí, estaba la más cercana, ¿no? Y, bueno, y Almudena estaba, ella en realidad es coordinadora del Área de Cultura de Almanza y también está muy implicada en todas las cuestiones de igualdad, de género, también de sostenibilidad, ¿no?, también como hablábamos esta vez con Lucía. Bueno, pues os dejo con ella, que me había enrollado yo más que... Se oye bien, ¿no?, qué maravilla de sonido. Que, bueno, eso, que gracias, porque quería dar las gracias en nombre de todo el equipo de la comisión y también de Elvira y María, que son nuestra... Bueno, Elvira, que es la gerenta de la red española, y María, que nos coordina y nos sostiene mucho, no solo a la comisión de género, sino a todas las comisiones y, bueno, pues eso, que muchísimas gracias. Y luego, bueno, a ver, después de la charla de Rosana, que ha sido tan emocional, voy a venir un poco con el rollo patatero este, pero que está... O sea, que no va a ser tan rollo porque, a pesar de que la red española, como, bueno, eso, como asociación y que engloba tantos teatros, tantos auditorios, festivales, lo tengo anotado entre circuitos, festivales, hay más de mil espacios de sedición públicos. Es decir, es algo bastante potente, pero, sin embargo, en materia de género estaba bastante atrás porque no se había empezado a trabajar. Entonces, sí que, bueno, con las compañeras como María, que está aquí, o como Isabel, que llevan tantos años trabajando, se estaba reivindicando, porque, claro, además ellas son de otra generación y también han arrastrado problemas que nosotras que venimos un poco de más nuevas, que también, por supuesto, y como estamos viendo con noticias recientes, lo sufrimos, pero también vivimos de las rentas de lo que ellas lucharon, es decir, tenemos un poco el espacio mejor. Aún así, la red comparada… Ya, 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 pero un poquito mejor, pero mira, voy a hacer así, voy a hacer así, sí. Eso, comparadas con asociaciones como, por ejemplo, Clásicas y Modernas, que es una asociación cultural potente, pues lleva trabajando en materia de género bastante tiempo, pero en la red no. Entonces, sí que era una reivindicación por parte de centros asociados, por parte de ya personas que estaban en la junta directiva y estaban en directivas anteriores, y eso quedaba ahí pendiente. Entonces, era el momento de sí a sí ponerse a hacerlo, porque lo que no podía ser es que la red estuviese por detrás de esa preocupación social que volvió a ser latente y, sobre todo, de unos años a esta parte, y recientemente, como digo, porque es una pena, pero siempre está de actualidad. Entonces, lo que teníamos clarísimo, contextualizo, porque creo que es más importante a veces la contextualización que en el momento en el que estamos, porque ahora estamos como trabajando ya y concretando pasos, lo que teníamos muy, muy claro es que no se quería hacer un plan de igualdad al uso, porque para eso ya teníamos nuestros ayuntamientos, porque los espacios públicos, festivales, etcétera, pues son de los ayuntamientos o de las juntas de comunidades y, sobre todo, las compañeras y compañeros que trabajáis en Administración Pública, pues sabéis que se presenta muy bonito, que es un tocho así, que está en un cajón y que no se lo lee nadie y que muchas veces no es nada operativo. Entonces, teníamos claro que sí o sí eso no podía suceder en la propia red, tenía que ser algo muchísimo más funcional y tenía que estar muy aterrizado a tierra y, además, muy evaluable, revisable, cambiante. Y luego, por otro lado, que sin mirarse hacia adentro no se podía empezar a trabajar. Entonces, en esa aparente igualdad en la que vivimos hoy en día, pues había que revisarse qué rol, aparte de no solo el número de paridad, hombres, mujeres, que están en juntas directivas o en comisiones o en la oficina de gestión de la red, sino qué rol tiene cada persona, porque no es lo mismo que haya 20 mujeres y 5 hombres si esas 5 mujeres van a poner los cafés, voy a ser muy extrema, van a poner los cafés y los 5 hombres van a estar tomando decisiones o cogiendo los turnos de palabra todo el rato en una comisión. Entonces, eso no es una igualdad real ni efectiva. Entonces, con todo ese contexto, y bueno, que la comisión a modo real lleva un año ahora, es que de la comisión más nueva que tiene la red, pues hace un año con todo esto, que esto nos llevó como 4 o 5 sesiones de trabajo hasta llegar hasta aquí, pues también empezamos a rodearnos de profesionales, porque nosotros, nosotras somos gestoras culturales, pero no somos especialistas en materia de igualdad de género. Entonces, sí que tenemos claro hacia dónde queremos ir o qué necesitamos, pero no podemos apropiarnos, igual que decía Rosana, lo de apropiarse de la creatividad, no nos vamos a apropiar de un trabajo que no es el nuestro, que para eso estaban las profesionales. Entonces, con Lola Cerviño, por ejemplo, que es del Ayuntamiento de Valladolid, que digo su nombre porque os la recomiendo por si algún día necesitáis trabajar en materia de igualdad, ella es técnica del Ayuntamiento de Valladolid, técnica de igualdad, y además ayudó a trabajar las líneas de igualdad de la Federación de Municipios. Es la mujer que todas las entidades quieren llamar porque aterriza mucho. Con ella descubrimos, si bien que se ha hablado a lo largo de la mañana del poder que tiene la cultura y que es innegable, pero que ese poder no se puede ejercer si no existe esa evaluación interna. Y con ella, y luego más tarde que conocimos, bueno, nos reunimos también con Clásicas y Modernas, pedimos también reuniones con el Ministerio de Igualdad, pero fue justo cuando convocaron elecciones, al final no pudo llegar, y llegamos a Cuotidianas, que es una asesoría en materia de género, de igualdad, y que es la entidad que nos está acompañando a la red a hacer este trabajo para empezar a materializar el trabajo de igualdad, plan de igualdad, etc. Entonces, este es el contexto y ahí ya nace el Observatorio de Género, que se crea, como pone ahí en la red, con la intención de desarrollar una cultura de igualdad, pero esa cultura de igualdad no solo porque vamos a programar cosas que tengan que ver con la igualdad, porque quien más, quien menos, las líneas transversales, sea en materia de género, sea en materia sostenible, salud mental, etc., etc., todo el mundo lo incluye en sus programaciones. No se trata tanto en cuanto a esa cultura de igualdad, que también, por supuesto, sino en la cultura organizativa y en qué herramientas íbamos a crear y qué recursos necesitábamos para, de verdad, tener una cultura de igualdad y desarrollar esa cultura de igualdad dentro de la red. Entonces, bueno, estos son un poco los nombres que hay ahora de la Comisión de Igualdad. Nace el Observatorio de Género, que igual luego esto se convierte en un solo nombre, porque como cualquier cosa que nace, pues eso va cogiendo su camino. Entonces, dentro de la comisión, pues estamos compañeras y compañeros de otros centros. Está, bueno, Ana del Teatro Baracaldo, José Paulo de Rosalia de Castro de Galicia, Joaquín también de Galicia, Belén Luaches de Rivas y, bueno, junto conmigo. Y luego, pues eso, Elvira, que la he nombrado antes, que es la gerenta actual de la red, María Valls, y con la asesoría de Cotidiana. Vale, entonces, por la propia conyuntura de que tiene la red, porque la red es una asociación de espacios a nivel nacional, pero aparte la red tiene su junta directiva, sus comisiones de trabajo y tiene personal en la oficina. Entonces, ese observatorio tiene que trabajar en esos dos planos. Uno, plano interno, red como organización, y ahí está, pues eso, juntas directivas, comisiones y el personal de la oficina. Y el externo, que son todos esos espacios asociados, que son 189, que junto con los circuitos y festivales, pues lo que decía antes, que llegaba a más de mil espacios de exhibición pública. Entonces, ¿cómo comenzábamos a trabajar esto? Esto, pues, en ese mirarse dentro, y para ello había que hacer un diagnóstico de igualdad de género. Y en ese diagnóstico resolver preguntas muy concretas, ¿no?, de cómo es esa cultura organizativa, qué compromiso real tiene la red en materia de igualdad, cómo se compone la junta directiva en cuanto hombres, mujeres, comisiones, etc., y qué rol tiene cada uno dentro de ellos, cómo son las dinámicas que se dan entre nosotros, los estereotipos, y luego, pues, si hay un protocolo de violencias machistas. Para hacer ese trabajo de campo, que lo hizo Cotidiana, cogió tanto datos cuantitativos como datos cualitativos. Hizo un trabajo de estudio, no solo sobre los propios documentos de la red, como estatutos, documentación interna en cuanto a la comunicación, en los usos de lenguaje, registros del personal de la oficina, si tenían permisos, si tenían acceso a la formación en igualdad de condiciones, cómo eran sus retribuciones. Se hizo, además, unas entrevistas y unos grupos de discusión y unas encuestas que se pasaron a las comisiones, a la junta directiva y también, además, Cotidiana, trabajó con los proveedores de la red, porque también era importante no solo el mirar, o sea, el mirarse hacia adentro, no solo era para ver nuestros roles, comportamientos, etcétera, sino también cuando la red hace una acción externa, pues, proveedores de los fijos, que son sobre todo los de catering, los de técnica, también cómo funcionaban, si esas empresas tenían planes de igualdad, si tenían protocolos de acoso, etcétera. Y se reunieron también con ellos, es decir, se infiltraron totalmente en lo que es la estructura organizativa de la red. Y ahí analizaron seis ítems. Hay que decir que estos ítems, la mayoría, vienen por ley, que tienen que estar establecidos en los planes de igualdad de las organizaciones, pero también se han de incorporar otros que realmente den esa radiografía de cómo es la organización, cómo es la entidad y cómo está actualmente en materia de igualdad de género. Entonces, analizaron con todos estos datos cómo era el compromiso institucional de la red a favor de la igualdad de género, cómo era la composición de la organización, cómo eran las condiciones laborales, tanto del personal de la oficina como del personal de proveedores, los usos del tiempo, corresponsabilidad, conciliación, no solo del personal de la oficina, sino también de la Junta Directiva y Comisiones, porque nosotras y las compañeras lo saben, esto es un trabajo que hacemos voluntario, añadido, pero también lo que hablaba antes Rosana, esa sobrecarga que tienes de trabajo o también la que te pones tú, ver esa diferencia. Por ejemplo, un dato, hombres participaban dentro de las comisiones en su horario habitual de trabajo, las mujeres, como les venía fuera del horario, mientras los críos estaban merendando detrás, entonces también Cotidiana miró cómo si se daban diferencias entre hombres y mujeres en cuánto participaban en un acto voluntario, como es participar dentro de una comisión de trabajo de la red española. Y luego las dinámicas no igualitarias, violencia machista, acoso sexual y acoso por razón de género u orientación sexual, que ahora yo me lo voy a llevar un poco a la parte personal, que fue algo que me impactó, que ahora no me impacta tanto, por desgracia, y que además esta conversación la he tenido hace muy pocas semanas en otro festival con otra compañera distribuidora, hablando del observatorio de género, pues las situaciones de acoso que se daban en la venta de los espectáculos por parte de algunas personas, casi todos hombres en situaciones de poder. Y imaginaros si ahora puede ocurrir en esos años 90 y 2000, cuando no había esa... Es que me da cosa hablar en pasado de no había esa concienciación, cuando antes de ayer estamos impactados por noticias de acoso sexual, ¿no? Entonces es un poco matriz y estamos uniendo el pasado con el presente, pero es que esto es así. Entonces tenía que tener la red también protocolos de acoso, porque, bueno, no sabemos si alguien lo puede estar sufriendo en silencio y luego, por otro lado, bueno, ahora estamos los que estamos, pero mañana pues yo me voy porque cojo una baja o se jubila la compañera, entra no sé quién y la red es, al final somos trabajadores públicos, hay un movimiento y van cambiando caras y nombres a lo largo. Entonces eso tenía también que quedar reflejado para que tuviese una supervivencia, al menos en el plan de igualdad que está para cinco años, al menos en esos cinco años, ¿no? Que no llegue gente noida y de repente lo quiten. Entonces, bueno, si queréis voy a poner primero aquí, porque es que esto es fresco del... Antes de ayer que hubo una reunión, porque estamos en este momento cotidiana ya después del diagnóstico, ha planteado ya el plan de igualdad y el otro día se revisaron ya objetivos concretos con acciones. He traído tres ejemplos porque se están evaluando, de hecho, pues algunos que los iba a poner los he quitado, porque el otro día en la reunión pues también se pensó que quizá eran otras acciones mejores, etcétera. Entonces, pues es simplemente a modo ejemplo pues cómo está quedando ese plan de igualdad que sí que es cierto que son muy poquitas páginas y se aleja de esos tochos que tenemos y en el Ayuntamiento de Almanza creo que es así, no sé ni dónde está, ¿sabes? Realmente. Pues tanto la formación, institucionalización del compromiso hacia la igualdad de género y, por ejemplo, una de las acciones pues sería incorporar esa perspectiva de género y cómo se incorpora esa perspectiva de género pues, por ejemplo, con un indicador que se puede poner en ciertas, en las juntas directivas donde una persona puede rellenar ítems de forma muy sencilla de cuáles son los roles que se están llevando a cabo en la Junta es decir, qué papel desempeñan hombres y mujeres cómo son los turnos de palabra si están igualitarios si cuando habla cierta persona hay un cierto prejuicio la escucha está, no está claro, todo muy, como digo tiene que ser todo muy funcional que no sea que ponemos esto queda bonito y ya nos olvidamos y ya está o, por ejemplo garantizar que no exista el sesgo de género la distribución de tareas, por ejemplo o establecer en los estatutos la paridad esto ha sido muy discutido entre los compañeros de la comisión porque siempre está la pregunta o la idea de bueno, pero si es que si son hombres los que participan y ellas no participan ya, pero igual ese contexto no está ciertas mujeres pueden sentir ese contexto hostil de hecho ya lo llevamos que ciertas cosas no son para nosotras porque ya lo llevamos de atrás no solo en una reunión de junta directiva o de comisión, etcétera sino en nuestro día a día ese síndrome de de la impostora o el no merecimiento está ahí entonces, oye si la red puede hacer algo para que esos contextos puedan ser seguros, igualitarios para animar a esa participación que no es fácil traducir esto pues bienvenido sea o como decíamos antes como decía antes promover una asociación libre de acoso sexual pues crear a un grupo de confianza encargado de este de este espacio libre para que cualquier persona que se sienta agredida pueda ir a compañeros a al menos decirlo denunciarlo apoyarlo y poder tener esos datos y tener que se active un protocolo a la hora de detectar un una situación de de acoso entonces derivado del diagnóstico como decía el plan de igualdad en lo que tenemos ya bastante avanzado y la intención es que empiece a funcionar en enero 2025 con un plazo de cinco años esas acciones y esos objetivos evaluables y de renovación a otros cinco años y luego además de esa fase del diagnóstico derivar acciones recursos y herramientas y ahora también hemos empezado a trabajar en esa dirección porque como os decía también hay espacios asociados entonces una vez hecho el plan de igualdad que es con la gente que trabaja activamente dentro de la red también hay que dar voz a todos esos espacios asociados y a todas las personas que representan esos espacios es decir al final como asociación los espacios que están asociados obtienen una serie de beneficios que se pueden traducir en recursos en formación etcétera entonces ahora se están redactando unas encuestas y unas entrevistas para el resto de asociados para que también ellos digan qué acciones recursos y herramientas echan de menos o deben de estar en unas acciones en un observatorio de género como el que va a ser de de la red y si no ya estamos ya estamos fíjate que he corrido ahí un montón bueno este es el ciclo de trabajo en el que en el que hemos hecho el diagnóstico que hemos puesto el CHEP porque porque está obviamente como sabéis en todo lo que esto esto no es que sea con una flecha porque en un momento se puede de repente algo que nos haya detectado y puede haber otro diagnóstico otra encuesta que al final puede por ejemplo en la de asociados no haber habido suficiente participación entonces no trasladar unos resultados reales y a lo mejor al año ver que hay algún desequilibrio y tener que volver a hacer esa encuesta por ejemplo el plan de igualdad que lo subrayo porque bueno ahí está estamos revisando las acciones los objetivos definiéndolos cerrándolos más el plan de igualdad tiene acciones pero obviamente tienen que estar temporalizadas es decir yo no puedo poner una acción cuando no le pongo que en el tiempo lo voy a hacer y lo voy a concretar así así y que luego lo voy a evaluar porque si no se queda como una acción que está en un papel y queda fantástico pero no dice nada más y ahora vamos donde pone la flecha hay puesto de asociados que además generará otras ideas y necesidades de recursos y herramientas que pueden necesitar los espacios que están asociados a la red y bueno básicamente dejo ahí la dirección porque si algunos sois espacio y queréis más información y os queréis asociar con nosotras pues estamos encantadas y ya está esto era lo que teníamos que contar desde la red muchas gracias